Tenga mucho cuidado con los prueba llaves en Barrios Unidos, algunos sujetos fueron reportados al ingresar a varias viviendas del barrio San Fernando. La gran Estefanía Maldonado le cuenta a ustedes que está haciendo la comunidad para proteger esas casas. Estefanía. Jonathan, pues los vecinos han tomado medidas como poner nuevas chapas, enllabar por dentro y por fuera sus viviendas, incluso protectores para las puertas para evitar ser hurtados. No es uno, sino varios los intentos que realizan los prueba llaves en San Fernando, como quedó captado en las cámaras de vigilancia, donde se puede observar cómo intentan ingresar a varias viviendas, lo que mantiene preocupados a los vecinos de la zona. Se prueban las llaves y hay veces pues allí mantenemos con un doble llave y pasador, porque meten llaves y le quitan a uno, se le mete. Ante la presencia de los pruebas llaves en el barrio San Fernando, los vecinos han tomado medidas como nuevas chapas, incluso protectores para evitar el tarjetejo. Inclusive hace como seis meses, acá a la puerta, aquí donde nosotros vivimos, intentaron también, estuvieron metiendo llaves para ingresar al apartamento. Situación que se agrava en algunos casos donde los ladrones hasta forcejean con las personas para ingresar a sus viviendas a hurtarlos. Y eso de que la persona va a salir de su casa y lo van empujando y se van metiendo, uno ve tanto asesinato, tanta vaina que está sucediendo aquí en Bogotá. En algún momento nos pasó y hasta trataron de forzar arrancando la manija para que pudieran ingresar, entonces ahora nosotros tenemos que hasta echar llave por dentro para poder estar también tranquilos y seguros. Por lo que hacen un llamado a las autoridades para que los pruebas llaves sean capturados. Que por favor nos colaboren haciendo rondas más seguidas para estar uno más seguro y pues estar pendiente de que esto no siga sucediendo acá en nuestro barrio. Esta banda dedicada al hurto de viviendas ya habría cometido este delito en otras ocasiones en sectores sale daños al barrio. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.